Y bien, estamos ahora con la alcaldesa electa de Lima, Susana Villarán. Susana, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones primero por el triunfo. Bueno, comencemos rápidamente por este asunto del acuerdo por Lima que te has planteado. Como que he visto que ha habido expresiones favorables, la propia Lula de Flores ha dicho que van a apoyar ese acuerdo, etc. ¿En qué consiste exactamente el acuerdo por Lima? Mira, por un lado hemos firmado los distintos candidatos a la alcaldía de Lima varios compromisos a lo largo de la campaña, con grupos específicos sobre políticas de Estado municipal. Y hay que honrar estos compromisos, porque todos los hemos firmado, yo creo que todas las fuerzas políticas presentes. Segundo, hay asuntos que requieren de muchas voluntades institucionales, del Congreso, del Ejecutivo, de todos los partidos políticos, por tanto que están presentes en el Congreso, de los gobiernos distritales. Y lo importante también es que necesitamos tener políticas de Estado en la municipalidad, que cada cuatro años no se vuelva a inventar la rueda, y que vayan más allá de los gobiernos, por ejemplo, en materia de inversiones y otras cosas. Entonces, tiene siete puntos. Uno es recursos. Lima tiene entre 10 a 15% menos presupuesto que Bogotá, y tiene un sexto del per cápita del Callao, siendo la capital, o sea, la ciudad de ocho millones y pico de personas. Es absurdo, ¿no? O sea, necesitamos un pacto fiscal para Lima, y eso requiere del Congreso de la República, de todas las fuerzas políticas. No es un tema de Susana Villarán, alcaldesa de Lima, es un tema de quienes vienen hacia adelante también. Se tienen pocos recursos para la dimensión de la tarea y las inversiones que la ciudad requiere. Pero, ¿cuál sería la fórmula operativa? La fórmula operativa es conversar con el Congreso de la República el incremento de las transferencias para Lima. Pero, ¿qué transferencias hay para Lima? No hay transferencias para Lima. Hay en el Fomún, hay en el Fomún. Ah, en el Fomún, eso sí. Que se necesita, por supuesto, y se está recaudando cada vez más, el SAT es cada vez más eficaz y más eficiente, pero no es suficiente. No es suficiente, o sea, no podemos tener... Habría que, digamos, redistribuir el Fomún para darle un poco más a Lima. Un poco más a Lima, porque además no tenemos fuentes como los canos, van a bloquear todos los residuos del interior. Aduanera, que tiene el Callao y otros. Lima no tiene ningún tipo de recursos extras. Entonces, eso es una cuestión importante, porque tenemos necesidades que resolver. Uno es el que tiene que ver con medio ambiente, fundamentalmente agua. Ahí necesitamos que 1% de la tarifa del agua vaya a la recuperación de nuestras cuencas. Esto es una crisis que a mediano y largo plazo va a ser atroz. Ahí habría que convocar a la SUNAS, ¿no? Porque la SUNAS se opone a incrementar la tarifa en la medida en que Serapal requiere para financiar todas las grandes obras. Y menos aún la recuperación de las cuencas, que ya es una obra adicional. Pero es fundamental que las Tresco en Cachillón, RIMA, que es la que está más deteriorada, y Lurín sean recuperadas. O sea, nosotros estamos en una ciudad en el desierto, en un país frágil frente al cambio climático, y esta es una política de mediano y largo plazo en la que necesitamos inversión. De todas maneras, si no se trata de incrementar la tarifa, se trata de que 1% de esa tarifa vaya a esta actividad estratégica fundamental. Dice que la tarifa actual no le alcanza porque tiene que financiar un montón de obras. Huascacocha, La Caguada, etcétera, etcétera, etcétera. Chira, que se viene dentro de poco. Dentro de poco. Y para eso, pues, ¿quién quiere eso no sale de nada? Hay que financiarlo. Hay que financiarlo, pero hay que financiar y hay que ponernos de acuerdo. Por eso es que estamos nosotros proponiendo un acuerdo para Lima, es sentarnos a trabajar sobre estos asuntos estratégicos. El cumplir con los plazos que ya están establecidos para combustibles limpios, el realmente llegar a los 8 metros cuadrados de verde por persona en nuestra ciudad, eso es fundamental. Y basta de vehículos chatarra. O sea, esta acusación, basta. O sea, no se pueden seguir aplazando estos términos, basta de leyes chatarra. Me había olvidado de mencionar precisamente el titulario de la República el día sábado. No basta de leyes chatarra que tiene que ver con esta acusación. Tercero, lo que tiene que ver con la inversión en infancia. La infancia, en Lima tenemos un bono demográfico, es decir, nuestra población todavía es joven y necesitamos invertir en oportunidades, educación, salud y en protección de la violencia. En los niveles de violencia contra la niñez nos estamos viendo todos los días en la escuela, en la casa, en la calle, las pandillas, en fin, no es un tema de seguridad ciudadana. Es un tema de invertir en oportunidades y protección. Y eso tiene que ser también una política de acuerdo en todos los actores en Lima. Cuatro son los grandes proyectos. ¿Para qué se necesite acuerdo en eso último? Por eso ya va, eso es la gestión municipal. En la gestión municipal necesitamos todos acordar de que una parte importante de nuestro presupuesto tenga clasificadores que sepamos cómo estamos invirtiendo en infancia, ¿no? Hay muy poca inversión en infancia, educación es bajísima nuestra inversión en los niños. Los niños que están fuera de la escuela son muchísimos, adolescentes que están fuera de la escuela. No tenemos un programa como Chicos Chamba y otros que necesitamos, ¿no? Pero la educación pues va a pasar a la municipalidad, o sea que... Va a pasar la gestión como ha pasado el hueso, ¿no es cierto? A todas las regiones que es el pago de la planilla de los maestros. Tienen detalle director regional de educación, que se oponen por ejemplo a la carrera pública magisterial y cosas así. Nosotros no nos oponemos y nosotros estamos en eso que quede muy claro, que nosotros seguimos el proyecto educativo nacional y con lo que tenemos que hacer es hacer que el proyecto educativo nacional se adapte al proyecto educativo metropolitano dentro de ese esquema que ha sido consenso de todo el país y del Consejo Nacional de Educación. Hay un punto polémico que se ha levantado en estos días y yo aprovecho para aclararlo, que dicen que yo me opongo a la evaluación de los maestros y no es cierto. La evaluación es incompleta. O sea, una prueba objetiva, un maestro, yo soy maestra. O sea, ¿cómo nos graduamos nosotros? ¿Cómo sacamos nuestro...? ¿Cuál es el examen de los maestros? Es una clase en el aula. Es lo que se llama la clase modelo. Nuestro desempeño, eso lo dice León Trapp, lo dicen todos, se ve en el aula. A la prueba objetiva hay que añadirle una evaluación mucho más completa. Bueno, pero ¿qué pasa si el Ministerio... Bueno, se supone que el propio Ministerio es consciente de eso. Pero lo que pasa es que es mucho más difícil realizar una evaluación en el aula. Las metodologías no están diseñadas. Habría que diseñar las metodologías. De repente pueden proponer a la Municipalidad de Lima como piloto. Para ser los pilotos, para hacer eso, y para acompañar a los maestros en las aulas, que ya hay un proyecto que felizmente está en marcha y que es muy importante. Pero eso, por ejemplo, se requiere. Eso me voy a preguntar, porque ¿qué pasa si el Ministerio de Educación insiste en que todavía seguimos con las evaluaciones en base a exámenes o en base a pruebas? ¿La Municipalidad de Lima va a desacatar eso o va a solicitar una cosa experimental? Nosotros no las aplicamos. Acá hay una confusión desde el Presidente de la República, el Ministro Chang. Eso va a seguir siendo una competencia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, las evaluaciones, como las remuneraciones. Entonces nosotros no tenemos que ver con eso. No, las evaluaciones... Me parece que los centros educativos juegan un papel. Van a tener que jugar un papel. Otra cuestión que nos parece importante son los grandes proyectos. Nosotros tenemos la Costa Verde, que sea un proyecto que la suman todos. Nosotros recibimos este gran proyecto hecho por Augusto Ortídez Ceballos y mandado a hacer por Castañeda Lozio. Y hay que hacerlo. El encauzamiento del RIMAC, el Río Verde, está gran espacio para incluir y poner en conjunto y articular todo lo que está desarticulado también. Necesitamos la Ramiro Priallé, continuar el Periférico Vial Norte, que saque todo el puerto por el norte hacia la Priallé. Todas son obras de envergadura que tienen que ser parte de este acuerdo para que se continúen, ¿no es cierto? Se inicien y se continúen porque son obras de infraestructura vial que nos hacen más competitivos. Por ejemplo, ahora se está hablando de la competitividad. Ese es un tema fundamental. Pero esas son obras, Susana, que la mayor parte de ellas tienen que ver con el tránsito privado principalmente, ¿no es cierto? El Sanjón, el Periférico Vial Norte... El Periférico Vial Norte, Jaime, tiene que ver con todo lo que es el tránsito pesado que sale del puerto y del aeropuerto y que tiene que ir hacia el centro y a otras hacia el país. Entonces esto sí tiene que ver con inversión... Pero hay que dejar... De acuerdo. ...para ser más competitivo justamente. Competitividad, de acuerdo. Pero digamos, hay quienes podrían decir, todas las obras planteadas, cuando se plantean obras están dirigidas a ese tipo de tránsito, de tránsito de pasaje, perdón, privado o empresarial, digamos, vinculado a la competitividad. Pero obras vinculadas al transporte público no están planteando. Ustedes han declarado de alguna manera que primero van a priorizar el ordenamiento y... Pero no los corredores que completen, por ejemplo, el metropolitano, que ha dicho ese paso, está funcionando muy bien. Ni siquiera ha sido inaugurado, cosa que me ha sorprendido. Pero ya llega hasta Comas y todo está funcionando muy bien. Pero son ocho metropolitanos más que hay que hacer según ese plan para que realmente esto funcione como un sistema. Y, bueno, el metro, etcétera. Obras que tengan que ver con el transporte público de pasajeros, por transporte masivo de pasajeros. Eso no lo están planteando. Eso lo hemos planteado en toda la campaña. En toda la campaña hemos planteado... Antes sí se ha sido primero el ordenamiento y después ya veremos si es que hay plata. Pero es que lo fundamental en este momento es ordenar el caos, ejercer autoridad en el transporte, resolver el número de rutas irracional que hay, garantizar seguridad jurídica en las empresas, fomentar esa asociatividad fundamental empresarial de las empresas de transporte para que cambien los vehículos, porque los tenemos con un nivel de antigüedad inmensa, que contaminan y generan accidentes, estos del tibón volteado y todo eso. Entonces, eso es fundamental ahora. Eso se puede hacer con una inversión de 4 millones de dólares por kilómetro. Esto no quiere decir que las grandes obras de infraestructura, por ejemplo el metro, que es una obra de envergadura, el subterráneo de la ciudad, no sea parte de este acuerdo, porque hay que empezar a hacerlo. Pero lo central ahora es ordenar, generar autoridad, liberar las calles, porque tenemos 8.500 kilómetros de rutas en Lima, o sea, más rutas no necesitamos, lo que necesitamos es que esa sopa de fideos se ordene fundamentalmente, porque... y eso es responsable. Ahora, un momentito. Ahí han propuesto, ustedes están hablando de reducir de más o menos 500 o 600 rutas que hay a 300. Hay 580 y más o menos a 300, sí. Pero, y según has dicho en esta última entrevista que te han hecho en el comercio, habría que concesionar 5 empresas por ruta a 10 años. Es más o menos a 10 años. Pero en la campaña se hablaba de convertir todo este texto a miría de empresas que hay en 60 grandes empresas. Eso fue lo que se planteó. Eso lo planteaba Gustavo Guerra García. Son 30.000 unidades las que tenemos en este momento. El problema más grande de congestión del tránsito no está creado por el número de unidades. El problema más grande está creado por el número de taxis que están a la vez, al mismo tiempo buscando pasajeros en la ciudad. Lo que necesitamos en el transporte público de buses y micro buses es reconversión y ordenamiento. Pero, en términos comparativos con otras ciudades, no tenemos demasiados. O sea que sí son 65 por cada una de las 300. Es más o menos eso. No, 300 por 5 son... No, 300 rutas. 300 rutas por 5 empresas son como 1.200 empresas, no sé cuántas. No 60. Eso es lo que no entiendo. Es decir, han cambiado de planteamiento. No, no. Ya no son 60 grandes empresas. 60 grandes empresas. Entonces ya no... Juntas, juntas todas, tengan esos 30.000 vehículos, pero reconvertidos. Eso, entonces hay un error entonces en la entrevista. En la entrevista ya. Son 60 grandes empresas. Sí. ¿Cómo van a ser para convertirnos en cuantas empresas en 60 grandes empresas? Ellos mismos lo quieren en este momento. Acabo de estar ayer con la empresa San Felipe Express en las Lomas de Carabello, inaugurando sus buses a gas. Realmente espectacular el nivel de inversión que hay en este momento quienes tienen seguridad. Pero necesitan seguridad de 10 años para hacer inversiones que son poderosas. Están importando buses impresionantes de China a gas con tecnología limpia en este momento. O sea, eso... ¿Esto va a ser con el nuevo esquema empresarial? ¿Es decir, la condición va a ser que realmente sean empresas y no cascarones? Que realmente sean empresas. Que sean empresas. Eso es. Nosotros fomentaremos las empresas. Bueno, tenemos que ir a una pausa, señor Presidente. Muy bien.